Eso se está midiendo muy bien Exacto Recuerden que hay que apoyar el talento nacional Viene con la burbujita para cuando corremos Nos comentan que este tipo de tenis Viene de esta forma Y permite que haya oxigenación en el pie Que no sude y que no se apeste Aquí tenemos todos los tenis Que ya cayeron en rebajas Es de importación, ¿verdad? Y nos comentan que también Les está llegando bastante variedad En zapatito tipo escolar, ¿verdad? Sí, acaban de llegar pantumplas Todas esas pantumplas son nuevas Están hermosas, varios modelos, vean Hola, hola mis queridísimos amigos Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal Y en esta ocasión nos encontramos aquí En Zapaterías Yasof Queremos presentarles Estas novedades que les están presentando Porque les está llegando Todo lo que es el zapato tipo escolar Muchos modelos Muchos diseños Muchas ofertas Y nos reciben con una promoción Seis pares del mismo modelo y color Numeración Corrida Precio de media con descuento del 5% Y si te llevas los 6 pares en adelante Pero surtidos Te van a dar el precio de media Recuerda, se pueden llevar Desde una sola pieza Que es el precio mayoreo En la parte de abajo Les vamos a estar presentando El precio del diseño Luego les aparece El precio de media Y el precio de corrida Pues si se llevan 6 pares O iguales Más bien 6 pares surtidos Les van a dar el precio de la media Y si se llevan Los 6 pares Del mismo modelo y color Van a tener todavía El precio de la media Y el 5% de descuento Creo que me parece perfecto Les acaba de llegar Todo lo que es el tenis de importación Que también ahorita Se los vamos a estar presentando También tienen promoción En todo lo que es El tenis de importación Todos los modelitos tipo escolares Recuerden que ellos Les manejan el tenis sport Tenis con glitter Tenis con bastante variedad Zapatillas, zapato, bota Todo les están manejando Todo lo que les presentan En la parte de afuera Es en exhibición De todos los modelos Que les presentan adentro Vamos a pasar Para que ustedes vean Los diseños Y nos encontramos En la calle de Aztecas Es calle Aztecas Local 4 B y C Para mayor referencia Ustedes pueden llegar Por el metro Lagunilla Es el más cercano También pueden llegar Por el metro Tepito Pero el más cercano Es Lagunilla Recuerden Van a salir Y van a caminar Rumbo a Tepito Y van a encontrar El mercado de los zapatos Que es Granaditas Una después Viene siendo La calle de Aztecas Que es toda la que corre aquí Toda esta es la calle de Aztecas Ustedes van a entrar Sobre su acera derecha Y casi a la mitad Van a encontrar El número 4 B y C Porque son obviamente Pues dos locales grandes Vamos a pasar Les dejamos el número De teléfono También para que ustedes Puedan comunicarse Ellos también cuentan Con redes sociales En las redes sociales Nos comentan Que TikTok sale Todos los días El modelo nuevo Que les están presentando Y en Facebook Les aparecen Todas las semanas Con los modelitos nuevos De todo lo que les va llegando La tienda está muy grande Les están ofreciendo Bastante variedad En todo Dos zapatillas Botas Zapato De todos los modelitos Así es que Vamos a pasar Para que ustedes puedan ver Qué es lo nuevo Que les está llegando ¿Quién nos va a atender? Anaí Anaí Muchísimo gusto ¿Qué tenemos de nuevo? Nos acaban de llegar pantuflas Todas las pantuflas Son nuevas Están hermosas Varios modelos Vean Tenemos de forma de perritos Nos comentan que Había más modelos Pero se agotaron Así es Así es que hay que apurarse Porque nos están comentando Que cada segundo día Llega diseños nuevos Y todos estos modelitos Ahorita para la temporada De frío Se van a vender bastante ¿Precio de la pantufla Más o menos? Bueno Vienen de precios Este es de $129 Que son de precios Y cada diseño Va por modelito Así es Perfecto Muchos modelos Y diseños Conejitos Tenemos vaquitas Tenemos pollitos ¿Y las medidas? Son del 3 al 6 Del 3 al 6 Y muchísimos colores ¿Qué más tenemos? Y ahorita nos acaban De llegar estos modelos Están súper cómodos También nos llegó Este balerina Así igual Tenemos bastante variedad Por ejemplo Te presentan en charol En vinil ¿Es vinil? Así es Tipo ante Varios colores Y modelos Y toda la variedad De colores Tenemos en dorados En plateados En color café En negro Blanco Y nos comentan Que también Les está llegando Bastante variedad En zapatito Tipo escolar ¿Verdad? Sí Que son todos Los que están En la parte de arriba Están hermosos Todos Las medidas Del zapato Es del 3 al 6 Del 3 al 6 ¿Y precios Aproximadamente? Son de precios Diferentes Vienen de 249 Más o menos Están excelentes Tenemos modelos Clásicos Para los adultos Mayores Que nos piden Bastante Lo que es El zapatito Cerrado Para estar Más protegidas Y vean Todos los colores Y en el zapato Escolar Les van a presentar Modelos hermosos Modelos para Las chicas de Secundaria Prepa Que ya es zapato Abierto Y vean Muchísima variedad En colores Negros Y vienen con Todo El glitter En la parte De la agujeta De ahí En color blanco Color negro Color beige Diseños tipo Mezclilla Charola Charol Charol Viene con sus detalles De cadenitas Color vino Muchísima variedad Con plataforma Y zapato bajo Así es que van a encontrar De todos los diseños Y colores Para que ustedes Se animen ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos Todos los tenis Que ya cayeron En rebajas Es de importación ¿Verdad? Importación Ok Y por ejemplo ¿La rebaja Entra dentro De la promoción Que ahorita tiene? Sí Normal Normal Ok Tienen la rebaja Más aparte Si ustedes se animan Y entran en la promoción De los seis pares Pues obviamente Les va a quedar En un precio excelente ¿Tenis más o menos Los precios? Son de precios Sí, pero Este es de 340 Ok Son de precios Y nos comentan De las medidas Del 3 al 6 En algunos Vienen del 2 Desde el 2 Así es Y lo que me gusta Del tenis Viene la burbujita En la parte de abajo Esa burbuja Obviamente Al momento de caminar Pues Hace que nuestro pie Este un poquito Más cómodo Y no se lastime Tanto la rodilla Tenemos diseños Así tipo quinceañeras Están hermosos Viene con aplicación Con sus perlitas También vas a encontrar Bastante variedad En colores Verdes Rojo Café Rosa Ven este modelo Está hermoso Está preciosísimo Clásicos También con burbuja Esta sirve bastante Para las personas Que corren Pero vean Estos diseños Con aplicación Están increíbles En rosa En negro O En caso de que Lo quieras liso También te lo van a presentar En liso O de este lado Tenemos ahí más telés Más modelitos Vean Tipo marcas Estos igual Son de importación Y esto es Este Nacional Nacional Estos se están viendo Muy bien Exacto Recuerden que hay que apoyar El talento nacional Vean Viene con la burbujita Para cuando corremos Nos comentan que este tipo de tenis Viene de esta forma Permite que Haya oxigenación en el pie Que no sude Y que no se apeste Y viene con su agujeta Varios colores Blanco Negro Así es que para los chicos de prepa Está perfecto Sí Y ya de aquí tenemos los vans Están padrísimos Tipo sandía Se ve increíble Medidas del tenis Del 2 al 6 Del 2 al 6 Y del vans También te van a presentar Muchos modelos Así Hoy tenemos estos diseños También Vean Con personajes Tenemos a la familia de Snoopy Hello Kitty Está hermoso Hello Kitty En tipo vans Están increíbles También de charol Viene con su agujete Con su glitter Está precioso Y tenemos por ejemplo Estos modelitos Estos también que son Como para corredores Igual súper cómodos No pesan nada Precio por ejemplo De este diseño Es de 230 230 Y estos modelitos De vans Más o menos El precio Es de 260 260 Se dan cuenta Que los precios Están bien Y tenemos los diseños De zapatito ¿Cómo se llaman estos? Este Alpargates Todo lo de Este Artesanal Artesanal Recuerden 100% mexicano Buena calidad Y vean Todos los diseños Bastante florido Bastantes colores Tenemos también Las famosas Leles Que también se venden Bastante Se piden bastante Vean Y de ahí En caso de que no quieras Tanto colorido Vas a encontrar Con rombos Con rayitas Y vas a encontrar Liso ¿Es liso? ¿Qué precio tiene? El de agujeta Te salen en 169 Están perfectos Los precios Y de ahí Va a depender Cada diseño El precio ¿Verdad? Así es Recuerden que la promoción Que les están manejando Es 6 piezas ¿Iguales? No 6 pares 6 pares Diferentes Se te da precio de media Si compras la corrida Se te hace un descuento Del 5% Está excelente Tenemos también Los famosos tenis Multicolor Que son de Mírame o me miras A fuerzas Y vean Están también preciosos También viene con La burbuja En la parte de abajo Y muchísima variedad ¿Qué más tenemos? Desde el lado Tenemos todas las sandalias Mira Estas sandalias Están vendiendo Súper bien Con glitter Bueno Con sus detalles De aplicación Se venden padrísimas Súper cómodas Son Este Ustedes mismos las crean Fabricantes directos Sí Exacto Entonces hay que apoyar Tenemos la marca Yasod Y obviamente Pues tenemos las demás marcas Pero se ven muy bonitas Precio de la sandalia Esta es de 290 Ok Varios colores ¿Y medidas? Del 3 al 6 Del 3 al 6 Ay vean Tenemos en forma de serpientes Vinil Con aplicación Muchísimas Tenemos De serpientes Tenemos bastante variedad En colores Sí Hay bastante variedad Vinil Vas a encontrar Modelitos También en tonos dorados Que ahorita Para la temporada Que se viene Están súper cómodos Y muy bonitos Para toda la ocasión Bastante variedad Tenemos de vinil Solito Estos ¿Qué precio tienen? Estos Que salen 180 Vean los precios Charol También Vinil Charol Con aplicación Trenzados Otro diseño También con aplicación Y tenemos Mandalas ¿Sí se le dice Mandalas? Sí es Un modelo que se está Viendo bien Precio Es de 120 Están excelentes Y los colores También están Hermosísimos Mandalas De todos los colores Bastante Otro diseño También de la marca Propia Yassop Vean lo cómodo Que se ve Están preciosos También Están hermosísimos Hay que apoyar El talento mexicano Recuerden Es súper importantísimo ¿Por qué? Pues obviamente Ellos cuidan Calidad en el precio Y calidad en el diseño Marca Yassop En vinil Están preciosos Colores Bastante variedad De colores Vean este modelo Charol en la parte De abajo Y la parte de vinil Arriba En diferentes colores De la marca Yassop Están increíbles Tonos dorados Y plateados Ahorita para la temporada Que se viene también Y diseños ¿Estos entran en oferta? ¿Son ofertas? Estas son muy cortas 199 Marca Yassop Están preciosos Vienen con el moño Con aplicación Con florecitas También misma marca 199 Y los de abajo 149 Y también tallas Medidas Del 3 al 6 Del 3 al 6 Vean Marca Yassop Y viene con su detalle Para que no lastime No viene plano Completamente Sino que viene La burbujita En la parte de atrás Recuerden Siempre que es Marca mexicana Cuidan mucho La calidad Y los diseños De la propia marca Están hermosos ¿Qué tenemos De este lado? Aquí De este lado Tenemos las zapatillas Que se están viendo Muy bien De modelo Así que pues Sí se está yendo Muy bien De vinil O lo tenemos De yute también Oh Están hermosas Precio Marca Yassop Está en 695 Están hermosas Y lo que comentábamos Vine con la burbujita En la parte de arriba Para que no lastime Están preciosas Modelo ¿Cuántos colores Más o menos? De esas son dos Está el color beige Y el verde Están increíbles También Con plataforma Ahorita que se utilizó Todo lo de graduación Pues aquí también Vas a encontrar Tacón cuadrado Tacón de aguja De todos los modelos Y diseños Marca Yassop Sin plataforma Y viene con su tacón cuadrado Bastante variedad ¿Medidas igual? Igual del 3 al 6 Del 3 al 6 Con números medios Marca Yassop Con aplicación Y vean Están hermosos Para que lo puedas Colocar en la entrepierna Mariposas Vean este diseño Con mariposas En diferentes colores Sin plataforma Tacón cuadrado Viene vinil Viene tipo ante Y vinil en color café Se ven hermosas también Blancas Blanca Beige Y estos modelitos También que vienen Con toda la agujeta En aplicación Bastante variedad Marca Yassop Y viene con La perla grande En el tacón Y está precioso Mira los modelos Precio de este modelito Es de 630 Está increíble Marca Yassop Viene con Con su detalle Para que no lastime Tonos dorados Plateados Como lo gustes Y con transparencia Me gusta mucho este diseño Porque la transparencia No lastima Vean Es súper suavecita Te lo pones Y no suda Y no lastima Tenemos también Con plataforma Vean los colores Y los diseños Es una plataforma Discreta También ahorita Les vamos a presentarlos De plataforma grande Pero les presentan Una plataforma discreta Tacón cuadrado De vinil Precio de estos modelitos De 435 435 También están excelentes Y ya de ahí Vamos a encontrar Todos los modelos Y diseños Para tus vestidos Preciosos Tacón alto Plataforma con tacón alto También Diferentes colores Están hermosos Ah y en la parte de arriba Son los de plataforma grande ¿No? Así es Bastantes colores Precios más o menos De 435 Satinados Vinil Con charol Con aplicación De este lado Están hermosos Viene con la plataforma Altísima Obviamente El tacón altísimo Y viene con aplicación Tonos rosas Naranjas Verdes Azules De todos Los modales ¿Qué más tenemos De este lado? De este lado Tenemos las plataformas Que se están vendiendo Muy bien Son de yute Exacto Bien cocido Y nos comentan Que todo este zapato Es artesanal ¿Verdad? Porque es hecho a mano Por eso vean Toda la calidad Que les están ofreciendo Trenzado Con tiritas normales Se los van a presentar También así Tipo mezclilla Precios De 380 Y por ejemplo Las medidas siguen siendo De la 3 a la 6 Así es Del 3 al 6 Del 3 al 6 Modelos con plataforma Alta Pero también veo Que te van a presentar Modelos con plataforma Sencilla ¿Verdad? Así es Y con aplicación Se ven hermosos Todos los diseños Que les están presentando Están hermosísimos Tenemos también Modelitos en color gris Para los vestidos Así elegantes En color blanco Trenzado Que este se vende Bastante bien Todo lo que es trenzado En color negro Color gris Color blanco Bastante variedad Para que ustedes se animen ¿La promoción cómo es? ¿Seis piezas iguales? Así es Son seis pares Del mismo modelo Perdón Son seis pares De diferente modelo Se te da el precio de media Y si te llevas La media corrida Que son del 3 al 6 Se te hace un descuento Del 5% Perfecto Vean la promoción Así es que hay que aprovecharlo Y también entran Todas las promociones O las ofertas También entran Dentro de la promoción Así es que hay que apurarse Antes de que se acaben Recuerden Ellos cuentan con redes sociales También En donde les están Proporcionando el TikTok Diario Del producto nuevo O Facebook Donde les van presentando Todos los diseños Que van llegando Y tenemos otros modelos También de plataforma Ajá De plataforma Junta con más De tu Y también viene Con todos Sus detalles Hermosos ¿Precio de estos modelitos? De 320 Recuerden El precio que nos está ofreciendo Es por modelo Cada uno de los modelitos Viene con un precio diferente Más o menos Estamos dando un precio Y ya de ustedes Va a depender del diseño Para que vengan Y chequen todos los modelos Y cada modelo Cambia de acuerdo Al precio O el precio Cambia de acuerdo Al modelito ¿Tenemos más modelos De plataforma De ese lado? Ajá De esos son Sandalias Con plataforma Que ahorita Están mucho en tendencia Se ven bonitas ¿Y precio aproximadamente? De 400 400 Todos los colores Y diseños También están hermosos Y marca Yassov También Miran el diseño Se ve bonito Este modelito También es marca Yassov Y se ve padrísimo Marcas normales Y la marca Yassov También Van a encontrar Bastante variedad Recuerden La marca Yassov Son Este Creadores De La Este Marca ¿Qué tenemos De ese lado? De ese lado Tenemos las sandalias Con broche Exacto Igual Míralo Con yutito Y de la marca Yassov Están súper cómodos Están hermosos En la parte central ¿Misma Este Medida? Del 3 al 6 ¿Y precios? 340 De la 3 A la 6 Bastante variedad Marca Yassov Tenemos Marca Yassov Tipo mezclilla Charol Ante Bastantes colores Y diseños También para que se animen Puedan emprender un negocio O para que ustedes puedan venir Y checar Y llevarse para toda la familia Para todos los gustos Plataforma Sin plataforma De todos los diseños Llegamos a la sección de bota ¿Qué tenemos de este lado? Mira, estos son modelos nuevos Que me acaban de llegar Igual se están viendo muy bien Están hermosas Vienen con su plataforma Para que no te canses Tacón cuadrado Sí Y tienes también en vinil Así es ¿Precio? El precio es de 500 Aproximadamente Recuerden Cada modelo cambia Dependiendo El precio Del diseño Charol Estos de charol Se venden bastante ¿Verdad? Sí Igual Están hermosos Miren con su cierre Se ven preciosos ¿Diferentes colores? ¿O los colores que tenemos aquí Es de acuerdo al modelos? Ajá, los colores que tenemos aquí Ya exhibidos Ya exhibidos Están increíbles ¿Tenemos más de este lado? Así es Están preciosos Charol Vinil Con plataforma Tenemos desde diseño sin plataforma O tienes modelitos Donde la plataforma Ya es como de unos 4 o 5 centímetros Para todos los gustos Vean Tacón transparente ¿Precio del tacón transparente? Este es de 690 Viene con su tacón transparente Y se ve bonito el diseño Tenemos así Animal Print Que también estuvo mucho en tendencia También Vinil Que son los diseños normales Sin plataforma También se ven hermosos Tipo ante O gamusa Que también se ven increíbles O te presentan también Con aplicación Muchos modelos Y muchos diseños Para que ustedes se animen Y vengan Este tacón Está viendo muy bien Ay, con transparencia también Es disponible en este color Nude Y en negro ¿Y en negro precio? El precio es de 450 Más o menos son los precios Y tenemos Los de Mírame a fuerzas Ay, se ven hermosos también No nada más Este, en rosa Rojo, negro, verde Y es que es como Cafecito claro O nude ¿No? Están hermosos también Con aplicación Para las personas Que les gusta mucho El brillo Pues aquí vas a encontrar Toda la botita Botín o botita Son botines Botines Varios modelos Y varios diseños Estos, por ejemplo ¿Qué precio tienen? Estos están en 890 Vean Igual, medida de la 3 a la 6 Del 3 al 6 Varios colores ¿Qué tenemos de este lado? Estos ya son más como Tipo guapitas Igual Están preciosas ¿Son los de casquillas? O estas no tienen ¿Sí? Ok Están padrísimas ¿Precio? El precio es de 449 449 También bastante variedad En colores Blanco Negro Amarillo Vean este diseño Que viene con sus detalles En tonos dorados Modelitos así tipo vaqueros ¿No? Así es Ok Hoy vean el diseño Con sus detalles En cristal Y de ahí colores Blanco Negro Este color café clarito Chocolate Bastante ¿Tenemos bota grande? ¿Cómo se le dice? ¿Bota alta? Sí, ya tenemos aquí En esta área Botas largas Ajá Igual en varios diseños Mira este talón de corazón Sí, exacto Se ve preciosa Y más o menos Los precios Bueno, el precio de esta Es de 690 Ajá Y ya de ahí Cada uno Recuerda, cambia De acuerdo al modelo Va el precio Están hermosas todas También con aplicación Están increíbles En tonos rojos Negros O más corta, ¿no? Así es Tacón Este, de aguja Vean todos los colores Tacón cuadrado Sin plataforma Y tipo vaqueritos En la parte de abajo Y varios colores Bastante variedad Que les están ofreciendo Para todos los gustos Una buena opción Para poder emprender Tu negocio Y vean la promoción Que les están ofreciendo Para que también puedan venir Y checar todos los modelos Tenemos diseños Todavía disponibles Vean Están hermosos Estos diseños Para la época de diciembre Se venden Y se pide bastante Así es que Hay que aprovecharlos Si están empezando A llegar Diseños Con pelo alto Y vean el tacón Modelitos Con bota Esa botita Es muy calientita Para la temporada De diciembre Y tenemos también De este lado Zapato ¿Cómo se le llama? Valerina, ¿no? Valerina, ajá Piezas Hay que aprovecharse Porque vean Hay zapatito Desde 169 Y ya son únicas piezas Así es que Hay que aprovecharlas Para todas las personitas Que ahorita van a entrar A la escuela Hay que venir corriendo Por todos estos modelos Desde 169 Modelos de 180 199 Son piezas únicas Y hay que aprovecharlas Recuerden que nos encontramos Aquí en Zapaterías Ya son Una de las mejores opciones Para que ustedes puedan venir Recuerden que ellos Son fabricantes directos Y en esta exhibición Nos presentan Por ejemplo Los modelitos Que ellos crean Diseños que no van a encontrar En otro lado Zapatos tipo escolar Vimos en el recorrido Todo lo que es Bota, zapato bajo Zapatilla con plataforma Muchísima variedad Para que ustedes puedan Emprender su negocio ¿Cuáles son los horarios De la tienda? Es de 9 de la mañana A 6 de la tarde De lunes a sábado De lunes a domingo Todos los días de la semana Todos los días Ok ¿Formas de pago? Serían efectivo Pago con tarjeta Y transferencia Perfecto Nos comentan Recuerden que la transferencia Muchas ocasiones Tarda un poquito en llegar Hay que tener un poquito De paciencia O hacer lo mejor Directo En efectivo ¿Para los envíos Toda la república? Ajá Hacemos envío A toda la república Mexicana Ok Paqueterías O autobuses Los autobuses Recuerden Para las personitas Que vienen De fuera Pueden pedir autobuses Y también se les puede acercar Para que se puedan llevar Todos los modelitos ¿Número de teléfono? Es 55 59 95 56 58 Para que puedan hacer la compra Recuerden En los envíos La guía la paga el cliente Depende de lo que es el peso Y el volumen Es adicional a la compra Para que ustedes lo tengan presente Y tenemos también cambios ¿Hay cambios? O salida a la mercancía Ya no hay cambios ¿Cómo lo manejan? Sí, sí tenemos cambios Pero en medias En medias no Ok En medias ya no hay cambios Perfecto Otra vez la promoción ¿Cuál es la promoción que tenemos? Tenemos toda la tienda Precio de mayoreo Desde una sola pieza A partir de seis pares en adelante Precio Seis pares Modelos diferentes Precio de media Ok Y si te llevas seis pares Del mismo modelo Y mismo color Precio de media Y un descuento del 5% Excelente Así es que hay que ver Y rápido Redes sociales Recuerden que tienen redes sociales Facebook TikTok Y Instagram Zapaterías y Azof Zapaterías y Azof Y nos comentan en TikTok Salen diario los TikTok Con los modelos nuevos Y en Facebook Salen Este Todos los diseños Que les van llegando Para que ustedes puedan verlos Y correr Hacer la llamada Y poder hacer la compra ¿Qué nos atendió? Anay Muchísimas gracias Anay Por todo el recorrido Los esperamos aquí En Zapaterías y Azof También recuerden Suscribirse al canal Activar la campanita Regalarnos sus comentarios Y nos vemos En nuestro próximo videito Bye Bye Bye